abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo ¿No te gusta el agua? No, no me gusta. Además, no sé nadar. Ay, por favor, no sea chiquilla. Estás a mi lado y junto a mí no te va a pasar nada. El agua me da miedo. Siempre me ha dado miedo morir aguada. Nadie tiene la dicha de saber el día que se va a morir. No es tu caso. Es hoy. ¡No me oyes! ¡No me oyes! ¡No me oyes! ¡No me oyes! ¿Cómo viste las cosas, Rangel? Pues como lo esperábamos, comandante, don Federico no nos recibió muy bien que digamos. En cuanto vio el pantalón se puso muy nervioso. Aunque intentó desimularlo. Es un hombre muy inteligente. Pues a mí su reacción me dio muy mala espina, jefe. La verdad. Por lo pronto hay que tenerlo bien vigilado. No sabemos de lo que sea capaz. ¡Aplándame muy fuerte, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Madrina, ¿no sabes dónde está don Federico? Madrina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pasó algo que revivió en mí Mis más amargos recuerdos Yo creía que ya me había resignado A la muerte de Diego Era hoy cuando el comandante Muñoz Trajo un pantalón manchado con su sangre ¿Qué? Vinieron a mi mente tantas cosas Fue como un torbellino de dolor y de sufrimiento Ay, madrina, madrina, no me gusta verte así No te lo mereces, madrina Tú eres muy buena Perdóname, hija Pero no puedo contenerme El dolor y los recuerdos me están desgarrando el alma Y no puedo hacer nada para calmar este sentimiento que me quema por dentro Madrina, tú siempre me has dado palabras de aliento en los momentos más difíciles Y yo, yo quisiera hacer lo mismo, pero no sé cómo, madrina No sé cómo hacerle para calmar tu tristeza Solo te voy a decir que te quiero más que a nadie en la vida, madrina Y que eres lo más importante Hija Hija Pobre de mi hija Un golpe tan terrible haber escuchado del comandante Muñoz Que encontró un pantalón con la sangre de Diego Hernández Está con el corazón destrozado Ay, yo no entiendo por qué la vida se ensaña con ella Ay, la niña Cristina ha sufrido mucho Pero Dios la va a premiar algún día por ser tan buena He estado pensando mucho en este asunto Si el comandante Muñoz vino a interrogar a Federico Es porque sospecha que tiene algo que ver en todo esto Pero mi señora, ¿cómo cree? ¿O no cree? ¿Pero de dónde habrá salido ese pantalón? ¿Tú crees? ¡Raquela! 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 Margarita 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 ¡Abrázame, que el tiempo pasa y ese no se detiene! ¿Qué te parece? ¿No me veo verdaderamente divina? Sí, 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 eres como una bella ninfa, como una flor recién cortada. El día de la boda, que espero que sea pronto, voy a llevar algo nuevo, algo usado, algo azul y algo prestado, como lo indica la tradición. ¿Todo eso? Sí, pero lo más importante es apartar la iglesia. Deben empezar a correr las amonestaciones. Mi querida diosa del cacao, el fluvio tropical, mi sublime inspiración en mis noches de tormento, piedad, piedad, mi amor. Aún en la tempestad, mucha calma, debemos tomar las cosas con más calma. Recordemos a la pobre Dubíges, no podemos hacer sufrir a tu queridísima hermana. No soportaría el tener que perderte a ti y a mí, si me caso contigo. Sí, sí. A mí, primero debo de pensar en mi felicidad. Ya se me quedan las habas por estar casada contigo en mi luna de miel. Deberías de ponerte más cómodo, querido mío. Amor, mi rey. No, no, Efigenia, no podemos dejar avasallarnos por la tormenta de la pasión. Comprende. No, te respeto demasiado como para violentar tu virginal humanidad. Todo será como Dios manda, hasta después del matrimonio. ¿Y están seguras de que estas mascarillas son efectivas? ¡Oh, pues luego, claro que sí! Uy, son de una técnica alemana, ya traí desde allá, ¿eh? ¿En serio? Uy, son buenísimas. Mira, esta, por ejemplo, es para el busto. Te la pones en la noche. Te amanece un busto de niña de 13 años. ¡Oh! Y te la pones en la barriga. Esa, la de kiwi, pétalos, de rosa. Te la pones desde aquí, mira, voltea, te la pones desde aquí hasta acá y te amanece la panza de New York. ¡Nada de grasa, nada! ¡Qué maravilla! Y además, te quitan todo, estos productos te quitan 15 años. ¡20 años! ¡20 le quitas, 20! Esta es para las nachas. Te la pones así, mira, pero te quitas todo, ¿eh? Así, no encima del chorro, te lo quitas todo. Así, dura, dura, dura. Y te estás dando, y dando, y dando. Te va a gustar, pero te vas a... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me ha encantado, mi Celia, a mí me ha encantado. ¡Nombre! Le van a amanecer, ¿ya has visto las compas del bim? Sí, sí. Que parecen jarrón con agarraderas. ¿Ah, sí? Así te van a amanecer. ¡Ay, yo quiero ver el catálogo! Yo creo que voy a comprarles de todo, de todo. Sí, sí, sí. Bueno, Chise, que me vea muy guapa. Oye, bueno, para que veas que somos bien buena onda, te vamos a hacer una demostración. Sí, sí, claro. Pues me encantaba. Sí, sí, déjame ponerle esto para... Ponla, vea, vea, vea. ¿Qué hago? Volteate, volteate, bomba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estoy feliz porque mi hijo cada día está mejor. Hablé con los pediatras y me dijeron que de seguir así muy pronto me lo puedo llevar a la casa. No sabes cuánto me alegra saber esa noticia, Carlos Manuel. Un hijo siempre es una alegría. Es cierto. Desde que Manuel Federico llegó a mi vida, todo ha cambiado por completo. Veo las cosas de una manera diferente. Me siento... Me siento con ánimo para... para cualquier cosa. Te entiendo perfectamente. Cuando mi hija llegó al mundo, yo me sentía igual. Tenía tantos proyectos. Pero el destino a veces es demasiado cruel. Mi pobre hija murió en mis manos. Ya nos atormente, maestro. Usted hizo todo lo posible por salvarla. Lástima que hubo quien no lo comprendió así. Y se encargó de hacerme sentir culpable hasta el día que me dejó. Ella fue la mujer que más amé en mi juventud. Cuando me abandonó, pensé que no iba a poder sobrevivir. Ella es mi exesposa, Damiana. Ángel Luis. Doctor Ángel Luis Robles. Ay, eres tú. ¿Qué te pasa? Cuando te conocí no eras tan serio. ¿Y ahora? Quiero saber en este momento quién eres. Damiana, lo sabes muy bien. Ya, 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 ya. Deja de mentir, ¿quieres? Te acabo de ver con Damiana, tu hermana gemela. Y también sé que viste indiferente. Ella de rojo y tú de blanco. Así que ahora mismo dime cómo te llamas y por qué te hiciste pasar por ella. Quise mucho a mi esposa. Mucho. Y jamás pensé que fuera a reaccionar como lo hizo. No pudo comprender que yo también estaba sufriendo por la pérdida de nuestra hija. Poco después de que me abandonó, me pidió el divorcio. Y no volví a saber de ella. ¿Y usted no la buscó? ¿No le preguntó a su familia por ella? Ella no tenía familia. Estaba sola en el mundo. Déjese en el pasado, maestro. No tiene caso que siga sufriendo por... Damiana. Así me dijo que se llama, ¿verdad? Damiana. Damiana. Te di el nombre de Damiana porque no me atreví a darte el mío. Te acababa de conocer y... Pero ahora sí puedes decírmelo. ¿Cómo te llamas? Juliana. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo con cada estrella que aparezca amor es un te quiero, te quiero. Abrázame muy fuerte, amor. Mánteme allí a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o una diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor.